¿Estuviste cerca de volver en algún momento después de haberte ido? Y si dejás la puerta abierta, me imagino, creo que sí, vos me dirás, pero bueno, ¿por qué no a volver definitivamente? No, no, no tuve la posibilidad de volver. La verdad que no, pero la puerta abierta siempre. Yo volvía vuelto el año que seguía, así me llamaban, como te digo, es un club que me sentí muy cómodo y que me encanta, entonces no tenía ningún tipo de duda en ir. Sobre todo a esta altura de mi carrera, a esta altura de mi carrera, yo iría por el panche de la boca, gimnasia no tendría ningún problema. Pero obviamente esto no depende de uno, ojalá dependiera de uno y que uno elija dónde querer jugar.